Hola Sagitario, hoy es miércoles 26 de abril de 2017 y estás entrando en una nueva fase de tu vida, pero también te encuentras algo aprensivo o aprensiva y esto podría causarte sospechas e inseguridades. Felizmente también tienes de tu parte la chispa intelectual encendida que te ayudará a ponerlo todo en perspectiva y no sugestionarte por cuestiones que sean intrascendentes en este momento. Una persona amiga te hará una importante proposición que debes estudiar pues hay dinero en ella y muchas posibilidades de desarrollo. Inspírate, no dejes que las influencias externas estropeen tu mundo interno que además es muy rico y variado. Procedamos a los aspectos concretos de tu día como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, atención, si has sufrido algún percance laboral, un accidente doméstico, caída, fractura o quemadura, te estarás recuperando y muy energéticamente en tu proceso curativo. Hay una energía sanadora en tu ambiente astral. Continúa con los tratamientos que estés practicando o consumiendo y tendrás éxito. En el trabajo hay cambios en tu entorno laboral, pero no te dejes intimidar por ninguna situación nueva en tu empleo. Afortunadamente, tienes los conocimientos necesarios para hacerle frente, felizmente, a todas las eventualidades que se presenten este miércoles e incluso la siguiente semana. Por lo tanto, si estás notando un ambiente de trabajo un poco tenso o cargado, sabrás estar a la altura y no meterte en ningún lío. Y ahora, en el amor, contrólate porque estás algo alterado emocionalmente debido a la posición algo inestable del planeta Saturno y esa sensación de inseguridad podría poner en peligro tu tranquilidad sentimental. En horas de la mañana, te envuelve un aura de celos causada tal vez por sospechas infundadas o por no conceder el beneficio de la duda en el momento adecuado. El amor te espera, no lo dejes escapar. Por lo tanto, intenta dejar atrás celos, inseguridades o dudas. Eres un signo fuerte, un signo de fuego y no hay nada que se te resista. Crea un poco más en ti y eleva un poco más tu autoestima y hoy notarás los resultados. Hasta mañana, Sagitario.